¡Vente etapas conmigo por Almería! ¡Vamos! Hoy hemos venido al bar La Herradura. Tiene una terraza grande con unas 15 mesas. Esta tapa se llama rabioso. Es una morcilla picante con salsa brava. Esta tapa de pescado se llama doblada a la plancha. Se acompaña con ensalada. Esta tapa se llama lomo al roquefort. Esta es una tapa de cazón en adobo con ensalada. Esta tapa es jamón con tomate y un huevo de codorniz. Esta tapa se llama andrajos. Es un guiso de carne con patatas y una especie de pasta. Estaba muy caliente y muy buena. Esta tapa es una milanesa con patatas y alioli. En total pagamos 22,60 para dos personas. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y sígueme.